¡Adiós, hermano! Señor Atián, soy senador. Desgracia a uno... Sí, sí, es un escalón en la marcha. El objetivo va a ser poder plasmar lo que entendemos van a ser mejoras para el fútbol del interior. Si logramos ir por ese camino, podremos así que el objetivo de esto es un paso o una instancia. Bueno, le doy agradecimiento a los que estuvieron. Y el pensar en que tenemos que corregir enseguida, ¿no? Tenemos que corregir porque nos ha faltado unidad, nos ha faltado esa experiencia para entendernos. Y si no vamos por ese camino, vamos a seguir con una oficina. De fin, debe estar... ¿Hay algún otro partido en el gobierno? Sí, sí. Tenemos que acercarnos, conversar. No somos más dos opciones, somos un ejecutivo. No debería haber oficialismo y oposición, por decirlo de alguna manera. No deberíamos encontrar los puentes para trabajar todo atrás del mismo objetivo. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, este... Lo primero son poder redondear el programa del gobierno con los aportes que tenía el sector de Nilo, que había mucha coincidencia porque las necesidades son las mismas. y él tenía otros aportes exclusivos que entendemos son buenos. Habrá que darle un giro probablemente a algún enfoque, pero son buenos. Y ese es el camino. Buscar entre todos las bases del programa y la agenda de la OFIC para estos primeros meses y para los cuatro años. ¿Te quedaste con la OFIC? Y bueno, la ventaja de estar en este video y salir un par de días al interior, se siente, ¿no? Se siente, ¿no? Se siente porque... Bueno, ya hemos visto a Mario... La distancia lo desgató, si bien no es una excusa, pero lo desgató. Y se complica, ¿no? Los consejeros... En el caso de Coronel y Jota, que venían arriba de los 400 kilómetros. No es fácil. Y aparte, la OFIC tiene que comprar una marca que no nos permite pasar un día en la huelta ejecutiva. Entonces, para eso también nos va a faltar a un tercero. La familia a veces se queja, pero en el fuego apoya siempre. Se queja por lo que hablaba Chip y lo que hablábamos. En fin, estamos restando ahora. Estamos restando ahora en la familia y estamos haciendo una cosa que nos gusta, ¿no? No, no. ¿La negociación? ¿Después de allí? ¿Después de allí? Ah, sí, 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 sí. Bueno, sí, después de conformar este video, conformar con la comisión... Esas son las primeras en las cuales tenemos que salir fortalecidos, ¿no? Gracias a vos.